Y esto va para todos los cubieros, se llama al derecho y al revés con la banda Y... ¡Recor! Cuando a los bailes llegamos todos tiren Que interpretemos el trompo pa' bailar A todo mundo le gusta dar de vueltas Nos complacemos y empezamos a girar Nos intentemos hacer con este ritmo Un nuevo baile que se ponga de moda Sencillamente queremos que tú mismo Y tu pareja disfruten de esta rola Da la media vuelta al derecho, da la media vuelta al revés Sigue dando vueltas y vueltas, no lo dejes para después Una vuelta a dar al derecho y otra vuelta a dar al revés Sigue dando vueltas y vueltas, una y otra vez Bailando sueltos o bien arrepegados De cualquier forma tú lo puedes gozar Lo importante es que todos se diviertan Ahora es cuando invita a los demás Suéltate el pelo y afloja todo el cuerpo Afloja brazos y rodillas también Si a ti te gusta aprovecha este momento Para que tires y muevas bien los pies Da la media vuelta al derecho, da la media vuelta al revés Sigue dando vueltas y vueltas, no lo dejes para después Una vuelta a dar al derecho y otra vuelta a dar al revés Sigue dando vueltas y vueltas, una y otra vez Da la media vuelta al derecho y otra vuelta a dar al revés Sigue dando vueltas y vueltas, no lo dejes para después Una vuelta a dar al derecho y otra vuelta a dar al revés Sigue dando vueltas y vueltas, una y otra vez Da la media vuelta al derecho y otra vuelta a dar al revés Sigue dando vueltas y vueltas, no lo dejes para después Una vuelta a dar al derecho y otra vuelta a dar al revés Sigue dando vueltas y vueltas, una y otra vez